¿Que Carlo Ancelotti es solo un alineador? ¿Que Carlo Ancelotti es insuficiente para el Real Madrid? Vamos a desmontar este mito. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estoy aquí para desmontar ese mito conforme Carlo Ancelotti no es suficiente entrenador para el Real Madrid. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que veas acciones que ha llevado a cabo el técnico italiano en el conjunto blanco en sus dos etapas que desmontan esto absolutamente. Las hay que han sido mejores, las hay que han tenido mayor repercusión, otras que las han tenido en menor medida, pero todas ellas yo creo que tienen una relativa importancia y son muestras de una gran personalidad del técnico italiano, único vencedor de cuatro Champions como entrenador y único vencedor de las cinco grandes ligas en la historia de este deporte. Quiero empezar hablando de su primera etapa, donde lo primero que hace Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta la plantilla que se encuentra, la herencia que le deja José Mourinho, por decirlo de algún modo, es cambiar la formación. José Mourinho venía jugando con un 1-4-2-3-1 y Carlo Ancelotti cambia la formación para pasar a jugar con un 1-4-3-3. Escarro Ancelotti se carga así la figura del media punta, traspasa a Mesut Ozil y se queda apostando fuerte por Ángel Di María. Un Ángel Di María que, por cierto, es una de las grandes reconversiones de Carleto. Pasa de jugar de extremo diestro a jugar de centrocampista ofensivo. Juega en ese triángulo, digamos, del centro del campo, junto con Xavi Alonso y Luka Modric, llevando a cabo un trabajo de desgaste físico absolutamente brutal. ¿A qué se debe este cambio de formación? A que el Real Madrid ficha al galáctico Gareth Bale. En esto sí que es cierto que no tiene influencia a Carlo Ancelotti. Es algo más impuesto por la directiva del equipo. Carlo Ancelotti entiende que tiene que cambiar la formación para sacar el máximo rendimiento a este tridente atacante que en su prime ha sido el mejor tridente atacante de la historia del club y, lógicamente, no quiere dejar fuera del equipo a un futbolista de enorme proyección como es Ángel Di María. Un futbolista que te puede dar muchas cosas, no solo como extremo diestro a pierna cambiada, sino también como centrocampista en el conjunto madridista. Otros dos, digamos, descubrimientos que hace Carlo Ancelotti. El primero de ellos es Dani Carvajal. Se recompra a Dani Carvajal que estaba en el Bayern Leverkusen y Carlo Ancelotti, tirando de meritocracia, lo pone como titular por delante de Álvaro Arbeloa, quien había sido un hombre del núcleo duro de José Mourinho. Recuerdo los Arbeloa, los que dira que formaban parte de los intocables de José Mourinho. Pues bien, Carleto le da apuesta fuerte por Dani Carvajal y hace que tenga muchísimo más protagonismo que Álvaro Arbeloa. Y luego también, y esto lo hago para desmontar un poco el tema de lo de la cantera, es que apuesta fuertemente por José Rodríguez, un futbolista que este sí que la rompía en las inferiores del Real Madrid. Este sí que venía batiendo récords y este es un jugador cuya personalidad y cuya mala suerte, después de una lesión y de una serie de actitudes inaceptables después de esa lesión en la temporada en la que Carlo Ancelotti le da muchísimas titularidades y muchísimos minutos, pues bueno, privan a José de tener una grandísima carrera. Pero en esa misma temporada, si José no se rompe en ese partido de vuelta de Champions ante el Schalke 0-4, yo estoy convencido de que el Real Madrid en el primer año de Carlo Ancelotti se casca el triplete. Estoy absolutamente convencido porque a partir de esa lesión el Real Madrid es cierto que descuida un poco la liga y se alta finalmente con Copa del Rey y Copa de Europa. Pero quiero destacar también el hecho de haber apostado fuerte por un futbolista como es José Rodríguez, al que también esperó, por cierto, en su segunda temporada. Vamos ya al Ancelotti 2.0, un Ancelotti que vuelve después de las dos etapas de Cinedine Zidane, del éxito brutal y glorioso de Cinedine Zidane y un Carlo Ancelotti que aquí sobre todo quiero destacar el cambio de ciertas posiciones, sigue respetando el 1-4-3-3 en este caso, es una línea más continuista y coge un proyecto no tan destinado a ganar, sino un proyecto más o no tan destinado a un éxito inmediato, pero que contra todo pronóstico logra y lo hace, pues entre otras cosas, llevando a cabo decisiones como las que vamos a analizar a continuación. La primera con uno de sus flamantes fichajes, David Alaba, a quien había tenido en el Bayern, a quien había utilizado de lateral izquierdo y aquí, que en los últimos años había jugado como central en el Bayern, pero no con Carlo Ancelotti dirigiéndolo, lo pone como central. Él había tenido a Alaba como lateral zurdo en el Bayern, le había dado muy buen servicio, pero entendía que lo que demandaba el Real Madrid y las características que había potenciado David Alaba en su juego hacían más conveniente utilizar al futbolista austríaco como central zurdo y yo creo que ha sido una de las claves del éxito del Real Madrid. La mayor clave del éxito ha sido algo que no se atrevió a hacer Cinedine Zidane y que no sé yo cuántos entrenadores se hubieran atrevido a hacer, que es descartar directamente a Eden Hazard para darle todita la confianza del mundo a Vinicius Junior. No solo no cortar la proyección, la progresión a Vinicius, sino darle un voto total y absoluto de confianza, una paciencia y un ejercicio de paciencia continual que ha tenido, tiene y va a seguir teniendo Carlo Ancelotti con Vinicius Junior hasta convertirlo en pieza fundamental de los éxitos del Real Madrid. Junto con Modric, Thibaut Courtois y Messier, el futbolista más determinante del Real Madrid. Con Marco Asensio es cierto, cuando os decía al principio del vídeo que no todo salió a pedir de boca, evidentemente, y que no todas las decisiones habían significado o habían sido igual de efectivas o habían tenido el mismo impacto en el Real Madrid. A Marco Asensio pasó de utilizarlo como extremo diestro a pierna cambiada a centrocampista interior, como hizo en su primera etapa con Ángel Di María. Quería tener en este caso multiusos como Asensio en la plantilla, pero lógicamente las prestaciones de Marco Asensio no son las de Di María. Sabía que perdía en cuanto a despliegue físico, pero teniendo en cuenta el golpeo que tiene a media y larga distancia a Marco Asensio, pues lo podía, pensaba que lo podría haber explotado más en esa posición. No salió bien y, por tanto, Marco Asensio ha vuelto a la banda, incluso en algunas ocasiones jugando de falso 9. Y hablando también de reinvención de posiciones, vamos a los dos últimos. Rodrigo Goez, teniendo en cuenta la ausencia de Messier y teniendo en cuenta los efectivos suplentes que tiene Messier, para darle descanso, igual que hizo con Marco Asensio de ubicarlo de falso 9, ha hecho lo propio con Rodrigo Goez para intentar centrarlo un poquito más. Ha manifestado incluso que Rodrigo Goez, más que extremo diestro, lo ve como un potencial delantero centro o segundo punta en posiciones, sobre todo más centradas. Lo ha aclarado en numerosas ocasiones el bueno de Carletto. Es cierto que al final tienes a un Messier balón de oro en plantilla, que hace que si está en mínimo estado de forma, pues lógicamente si está apto para jugar Messier es absolutamente intocable. Y por último, analizar también la reubicación de Fede Valverde en ese ecosistema de la CMK, en este caso la TMK en esta temporada, pero donde tiene que tener cabida Fede Valverde, alterrando su posición con Asensio y sobre todo con Rodrigo Goez. Un Fede Valverde a quien ha ubicado en banda diestra cuando ha sido conveniente, pero hablando de que Carlo Ancelotti da más lugar a la meritocracia de lo que nosotros pensamos así a bote pronto, pues Fede Valverde, bien sea como centrocampista interior o bien como volante, pero ha acabado teniendo cabida con Carlo Ancelotti al final. Carlo Ancelotti sobre todo en esos partidos decisivos de Copa de Europa, en esas eliminatorias ya imborrables e históricas de esa decimotercera Champions del Real Madrid, Fede Valverde es pieza absolutamente fundamental, bien sea partiendo desde el centro, bien sea partiendo desde la banda. Sin ir más lejos, Fede Valverde, una de las claves que hemos analizado, asiste a Vinicius, otra de las claves que hemos analizado, para que marque el gol que nos da la Copa de Europa. Con lo cual, ve cuántas son las decisiones que ha tomado Carlo Ancelotti mostrando que es desde luego un técnico con mucha más personalidad de la que se menciona. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de Carlo Ancelotti como entrenador y sobre todo de esa faceta que se habla muchas veces de alineador, como también se decía de Zidane, y del entrenador de Real Madrid de turno que toque, sea la época que sea, porque la cuestión parece ser, es desmerecer siempre al Real Madrid. Déjame abajo en los comentarios lo que opinas tú, lo que te parece Carlo Ancelotti, lo que te parece sus dos etapas en el Real Madrid. Da like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Mañana no habrá vídeo, sí que lo habrá el miércoles, donde haremos previa de ese derbi madrileño que nos espera en la Copa del Rey y por supuesto el jueves vendremos con contenido desde el estadio Santiago Bernabéu porque voy a ir a ver ese partido, esos cuartos de final de Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Te espero aquí en Jaime Merengue, te espero en tu canal madridista.